El Latin Songwriters Hall of Fame es un sueño mío de más de 15 años. Una gran pasión de poder honrar a todos los compositores hispanos del mundo y en todos los géneros de la música. En el año 2012 recibí una llamada de mi querido amigo y gran compositor Desmond Child proponiéndome unir fuerzas para hacer realidad este viejo sueño. Y al fin hoy todos los autores hispanos tienen un hogar, un lugar, un museo donde sus obras quedarán honradas, celebradas y preservadas para siempre. La musa fue inspirada en mi querida y extrañada madre, la compositora y poetisa cubana Elena Casals. Ella fue realmente mi inspiración para unirme a Rudy Pérez y juntos hacer realidad el pabellón de la fama de los compositores latinos. Las canciones son el tesoro nacional de todos los países. Honramos a los compositores porque sin ellos no existirían las canciones.